No, no, tranquila, tranquila. Mi psiquiatra siempre me dice que termine. Bueno, pues yo vengo aquí un poco de la mano de Óscar. Perdón, perdón, me sabe que la había puesto bien. Bueno, lo primero, agradecer la oportunidad que nos ha obligado de venir aquí a comentaros un poco la experiencia que estamos llevando a cabo a través de nuestro puesto de trabajo. Es una iniciativa, una actuación solidaria o de colaboración o cooperación, como queramos llevar. Pero sobre todo desde el puesto de trabajo. Entonces, bueno, que se me aprecias a Óscar. No, no, al contrario. Ella es asesora, ella es abogada, asesora jurídica y fiscal. Pertenece a un grupo de personas de abogados que dan asesoramiento jurídico y fiscal. Y nos va a contar un poco cómo integran en su día a día el ayudar a otras personas. Y al principio parece imposible, ¿no? Efectivamente, sí, yo... Perdón, se me olvidó. Formo parte del equipo jurídico de una empresa. Somos abogados, asesoras. Y os voy a comentar un poquito cuál es nuestra labor en breve. Nosotros lo que hacemos es orientar o asesorar jurídicamente, fiscalmente, a nuestros clientes. Normalmente el canal de comunicación por parte de ellos es telefónica o bien vía mail. Y nosotros, el compromiso 48 horas, contactamos con ellos y les asesoramos o les intentamos enfocar un poco en la resolución o cómo pueden llevar a cabo esas preocupaciones o necesidades que tienen. Entonces, bueno, ¿cómo comenzó esta idea o cómo surgió esta idea de llevar fuera de lo que es nuestro ámbito laboral, nuestro trabajo, llevar nuestras experiencias o conocimientos a otras áreas? Desde un punto de vista, pues, de colaboración, de cooperación. Entonces, bueno, hasta el 2012, siempre desde nuestra empresa, nuestra oficina, hemos llevado a cabo unas acciones un poco tradicionales, ¿no? Si me permitís la palabra. Pues, pues, el recogido de ropa, de tapones, móviles, recaudación de fondos. Pero nunca habíamos llevado a cabo una acción de colaboración desde nuestra profesión, desde nuestro expertise, desde nuestro conocimiento. Y, bueno, pues, empezó a surgir ahí la idea, la fuimos madurando y, finalmente, tuvimos la oportunidad de contactar con la Fundación Novia Sancel. Supongo que la mayoría la conocéis, pero, básicamente, el objetivo fundamental que tiene la Fundación es integrar a jóvenes en el mundo laboral. Un poco ayudarles, sobre todo en varias líneas estratégicas, un poco en innovación, investigación, movilización de actores políticos, pero, básicamente, facilitarles la entrada en el mercado laboral. Hablamos con ellos, vimos un poco el perfil de los chavales que ellos tratan o de los jóvenes que tratan. Vimos un poco nuestra actividad, lo que hacemos día a día, y dijimos, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a intentar llevar un poco nuestra profesión, nuestro trabajo, más allá de nuestros compromisos laborales y, sobre todo, desde nuestro puesto de trabajo? Gracias. Gracias.